Y pensando en la protección del medio ambiente, la Municipalidad de Ilopango realizó una jornada de limpieza en la que participaron diferentes sectores de la zona. Doni Soriano practica buceo desde hace tres años. Nos comentó sobre el equipo que utiliza cuando se sumerge en las aguas del lago de Ilopango. Principalmente las aletas, caretas, el chaleco, el tanque de oxígeno y el pulpo, que es donde está la respiración y todo. Para ir nivelando, tenemos dos, que es también el de emergencia y el chaleco que lo vamos inflando y desinflando para inmersión y salida de la inmersión. Pero en esta ocasión, sus horas de buceo tenían una misión específica. Como él, 17 buzos más realizaron una mega jornada acuática de limpieza para lograr una máxima recolección de desechos que contaminan este lago, que es una joya natural. Queremos cuidar, mantener limpio nuestro lago. En el marco de las fiestas agostinas, queremos recibir a los turistas, a los visitantes, que tengan un lugar agradable, un lugar limpio. Queremos que ellos se vayan satisfechos de lo que están viendo en el lago de Ilopango. Como buceo nos hemos unido, pues, verdad, sabiendo lo importante que es la ecología, pues, verdad, y tratamos de apoyar a todos los compañeros con el objetivo de mejorar, pues, verdad, la condición del lago y también apoyar al medio ambiente, verdad. Esa es la tarea que nos hemos dado, pues, porque todos venimos en fan de colaborar, verdad, para apoyarnos. Dos, tres. Tiempo, estos sacos rojos salieron llenos de plástico, botellas, bolsas, incluso una llanta. Por su parte, hacen un llamado de conciencia a quienes visitan estos lugares turísticos a pensar no solo en disfrutar en familia, sino también en proteger el medio ambiente. Casi todo es, pues, desperdicio de comida y realmente, pues, tratar de, con eso, hacer conciencia a toda la gente que, por favor, guarde su basura, se la lleve cuando venga a turistear, se la lleven en otra bolsa, pues, acumule sus cosas y se las lleven a su casa para no ensuciar el lago y no, pues, caer en destruir, pues, los recursos naturales que tenemos en el país. Con imágenes de Andy Morales, Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Visión.